Muy queridos hermanos y hermanas, día domingo, día del Señor. El San 87 nos ilumina como un abrebocas para recibir este bello Evangelio. Nos dice, Señor, todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Y así, harás tú maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias. Con este Salmo nos introducimos, sabiendo que el Señor nos quiere vivos, nos quiere en plenitud de amor hacia Él. Y por eso nos regala este bello Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Dirigiéndose a los fariseos, Jesús les dijo esta parábola. Había una vez un hombre rico que se vestía con gran lujo y elegancia, y diariamente se daba espléndidos banquetes. Y había un pobre que se llamaba Lázaro, y que se la pasaba tendido delante de la puerta del rico, cubierto de llagas, y deseando calmar el hambre con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre, y los ángeles los llevaron a disfrutar de la compañía de Abraham. También el rico murió, y le hicieron sus funerales. Y cuando llegó al infierno, en medio de los tormentos, levantó la vista y divisó desde lejos a Abraham y a Lázaro en su compañía. Entonces gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí, y manda a Lázaro a que moje la punta del dedo en agua, y venga a refrescarme la lengua, porque sufro horriblemente en estas llamas. Abraham le contestó, Además, nos separa un abismo tan grande, que aunque quisiéramos, sería imposible pasar de una parte a otra. Ahora, el rico insistió, Padre, te ruego, entonces, que lo mandes a la casa de mi padre, a que amoneste a mis cinco hermanos, para que no vengan a parar ellos también a este lugar de tormentos. Abraham le respondió, Ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso. Pero el rico insistió todavía, No, Padre Abraham, pero si un muerto resucita y se les presenta, seguro que se arrepienten. Abraham le contestó, Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuánta enseñanza nos da esta hermosísima palabra para nuestra vida? Es una bella parábola, muy disiente. Pero saquemos sobre todo dos hechos o dos enseñanzas de este bello Evangelio. El primero es, nos insiste una vez más el Señor, Él no quiere indiferencia hacia nadie. Él quiere cuidado, amor, cariño. Él quiere que estemos pendientes de aquellos que nos rodean. Y si es pobre, con mayor razón, porque el pobre es una mano tendida, que es como la extensión de Jesús, Jesús que nos dice que nos hagamos presente con actos de amor, con actos de servicio, con actos de verdadero amor y verdadera paz. Entonces, nunca hay indiferencia. Y cuando la persona está con mayores necesidades, cuando es pobre y necesitado, con mayor razón debemos estar allí y debemos estar siempre a su servicio, debemos estar siempre en su amor. Y en segundo lugar, algo que realmente el Señor señala y es verdad. No bastan los milagros para convertir a una persona. Quien no quiere abrir su corazón, puede haber muchos milagros, pero si no tiene el don de ver y de alabar, pues no va a cambiar. Por eso, pidamosle al Señor que nosotros aprendamos a ver sus maravillas en las cosas pequeñas y en el pobre y en todo aquello que nos va sucediendo, porque así lograremos disfrutar de la vida. ¿Cuántas personas hay que se la pasan pidiendo milagros, cosas raras, cosas extrañas, cosas portentosas y así prácticamente nunca llegan a creer? En cambio, ¿cómo es de feliz aquella persona que en las cosas pequeñas, triviales y en los encuentros diarios sabe ver la presencia del Señor que toca la puerta, estira un poco su mano y nos invita a compartir los pequeños o los grandes bienes de la vida? Que nos bendiga el Señor esta nueva semana en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.